Hola, muy buenos días querida comunidad, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la seño de música, autora de este libro, Música para el Nivel Inicial. Hoy, en esta semana, vamos a trabajar un candombe. Pero este candombe va a ser un candombe muy especial. Este candombe es un candombe donde todas las salas vamos a cantar una canción de candombe y después todas esas canciones se van a sumar para hacer una canción mucho más grande. Cuando hacemos esto, esto se llama cuatribut. La idea de esto, por eso esta clase va a ser especial y cortita, es que ustedes reciban el videito. Pero, cuando escuchen la parte de piano, hagan eso, pero, ¿qué voy a hacer? Agarro un celular, escucho, va a sonar un, dos, tres, cua, y va a empezar lo que tenemos que cantar. Nos lo ponemos a los auriculares, ponemos primero a grabar el teléfono, nos ponemos a los auriculares, dice, un, dos, tres, cua, y empezamos a grabar la parte de la canción que nos tocó de acuerdo a la sala. Y en esto vamos a tratar de tener cuidado con la cantidad de ruidos que hay en la casa, si podemos buscar un ratón que no haya mucho ruido, donde se pueda ver lo mejor posible, porque esto lo vamos a armar todos juntos, voy a armar una canción con todos los audios, voy a ver si podemos trabajar algunos videitos también. Bien, vemos, la idea es que juntando todo podamos armar nuestra canción. Bueno, y ahora sí la vamos a escuchar. La canción que vamos a ver hoy, en parte hay un pedacito que ya conocemos, que es la parte de la letra, que la letra va a decir, debajo de un botón, que encontró Martín, había un ratón, ay, qué chiquitín. Y esta canción que ya hemos trabajado, la letra, hoy la vamos a hacer en una versión distinta, hoy la vamos a hacer en versión candombe. Para eso vamos a buscar nuestras claves y vamos a aprender la clave de candombe, que es así. Y la otra parte, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a usar la letra, que ya tiene la canción, pero la música va a ser una música nueva que la inventé yo. ¿Y qué va a hacer? Y que suena así, miren cómo suena. ¿Y cómo vamos a hacer? Porque se acuerdan que yo les comenté ya que esta canción va a ser una canción especial donde yo voy a juntar con todos sus trabajitos, todos los videitos que ustedes me manden, los voy a juntar y voy a armar una canción donde cantemos todos juntos. Por eso esta vez lo único que les voy a pedir es que realmente puedan mandarme este videito cantado por todos ustedes, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente, para que realmente lo podamos grabar muy muy bien y yo después les pueda sumar a todos, los que puedan van a usar o dos celulares o un celular y una compu y se van a poner unos auriculares. Una vez que se pusieron los auriculares, van a agarrar y le van a dar play al video para ponerlo a grabar. Entonces sí, van a alargar el pedacito, van a esperar el pedacito del video donde la seña empieza a cantar un, dos, tres y va a sonar que un piano. Nuestra canción dice así. Y ahora sí vamos a grabar. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Nos ponemos los auriculares, dejamos cerquita las claves para estar listos. Le vamos a dar play al video. Lo ideal es que en la grabación no se escuche nada más que la voz de los niños y el instrumento. Entonces, le damos play al video. Un, dos, tres, cuatro. Te bajó un botón que encontró Martín, había un ratón, ay qué chiquitín. Muy bien. Y con eso que ustedes me manden, yo los voy a juntar a todos y vamos a hacer una canción súper especial. Todos, todos, todos juntos. Todos los 281 niños que somos, ¿sí? Bueno, hasta acá me despido. Espero que les guste el candombe debajo de un botón. Y bueno, espero sus videítos. El que no tenga dos celulares, no tenga una computadora, el que le cueste por alguna razón y esté trabado, no se preocupe, me manda lo que puede. Pero el que realmente pueda grabárselo así, se lo voy a agradecer porque va a ser más fácil para cuando armemos la canción todos juntos. Les mando un abrazote y nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau.